Hola, ¿qué tal? Es un nuevo video de Tomb Raider. Nunca lo había jugado, nada más que hay una partida ya iniciada. Iniciaré una nueva y le pondría en difícil. Vamos a ver. Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. ¡No! 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 ¡No quebrita! ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡No! Ya no! ¡No! ¡Vamos! ¡can… A donde me llevan, a donde me llevan Grabo, que todavía no me puedo mover La verdad No, 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 no Creo que ya me puedo mover Si, creo que ya Como bajo Meciendo mi Como bajo de aquí Siento que se caigo Voy a morir... Vamos a ver... Y... ¡Yep! ¡Que me quedo! ¡Dios! ¡No! 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 Eso debe de haber demasiado... A ver, vamos hacia allá... Nunca había jugado ningún juego de Tomb Raider... Es el primero que juego... Y no sé de qué va... Me acuerdo de los dos de... Play U, ¿no? Es ok... Espera, espera, espera... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Están... Dios... ¿Dónde voy a ir a meter? Ah... Están haciendo rituales... Algo... No quiero, o sea... Yo me voy de aquí... Espera, espera... ¿Esto qué es? Una torcha... Y siento que si muevo eso... Va a activar un tipo de arma... Ah, no... Ya... Vamos a quemar... Vamos a quemar... Vamos a quemar... Tu, tu, tu... Ay... Como que se prende muy rápido... Ya en la vida real pasa eso... Vamos, vamos... Ah, sí, decía que... Nunca había jugado ningún juego de Tomb Raider... Es la primera vez que juego... Algo irreciendo a Tomb Raider... Me acuerdo de los juegos de Play U, ¿no? Y siempre los iniciaba... Y nunca los terminaba... Esos juegos de Polígonos... A qué momentos aquellos... A ver... Ah... Ah... Tipo vista de águila de... Assassin's Creed... Venga... Ah... 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 Necesito prender... A medida de la torchita... Ok... Tengo que seguir para allá... Quemar de ceguera de nuevo todo... Va a explotar como siempre... Tengo que estar llenado... Algo bolita... Si... Explotó... Ok... Vamos a entretener una torcha... Y... Vamos aquí para allá... Es para brincar... Ah... Agache... ¿Cómo? Agache... Corre... Se agacha solo... Creo que se agacha solo... ¡Déjame! 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 ¡Corre! 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 ¡No quiero ayudarte! ¡Corre! Estuvo cerca! ¡Corre! 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 ¡No te pares! Ok... Caminar... Hay muchas calaveras, eso no me gusta. Me siento que voy a morir en cualquier momento. Me sorprende que no se queje por la grida que se hace rápido. Ok, vamos a ver. Se apaga esto. Se apaga cada vez que pasa rápido. ¿Cómo llevo para allá? Para ir para allá. Vamos a entrar aquí. Ya comienzan como el dron. Si no vive aquí, ¿qué hago aquí? ¿Qué? Si no haces la grida mejor. La madre, ¿qué? La madre. La madre. La madre. ¿Qué? La madre. Va a la madre. ¿Qué? Creo que ya sé lo que tengo que hacer, tengo que empujar esa caja para que caigan cosas de otro lado. Ah, con el splintero no se puede splinterar, ahí está, trabajan las cajas, hay cajas dentro, a ver, este debe salir ¿no? Lo prendo, empujo, hay que explote, ¿qué? Tengo que salir de aquí. Ahí me siguen, ahí me siguen. Corre, 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 corre. Ven acá, hay que salir de aquí, siga, 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 corre, corre. Venga. Venga. Otra vez, otra vez Me morí Creo que tengo que hacer de más rápido y tengo que regresar a mucho más rápido Corre, corre, corre Corre ¡Suéltame, tardo! ¡Suéltame, tardo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Deprimí! ¡Ah, qué trampa! Ok, vamos a ver otra vez, otra vez ¡Suéltame, tardo! Corre, 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 corre ¡Suéltame, tardo! ¡Suéltame, tardo! ¡Suéltame, tardo! ¡Corre! ¡Corre, corre! Ay, me chequeé, no me recuerdo nada. Eso me recuerda al Resident Evil 4, ay. Tengo cerca de esta cuerda, va a ser muy feo, nada, arranca. La cosa es que ya se reciben ahí todos. Llega. Llega. Que siga bien, que siga bien. Que siga bien. No. No. No sé cómo lo hacía, como yo nunca había jugado un juego de Tomb Raider, este es el primero que voy a jugar y es el primero que voy a subir, ya comentándolo. Tengo varios juegos que quisiera grabar o quiero grabar. Y... a ver, 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 a ver. Ok, Suri ya está ahí. A pesar de que ya tenía años de que salió, se ve bastante bien. Se ve muy, muy bien. Se me hace muy feo el movimiento, rinco. La vista ahí de Assassin's Creed. Se ve bastante bien el juego. Así como decía, les voy a estar subiendo videos muy seguido. O eso espero. Dependiendo de la velocidad de mi internet. Cada vez que subo un video se tarda bastante tiempo. Y voy a estar subiendo videos de 15 a... A lo mucho 15 minutos a 20 minutos, dependiendo. El que voy a estar subiendo más es el de Halo Wars. Pues es uno de los juegos que más me encantó. A pesar de que lleva años, pero años que salió Halo Wars. Y ahorita con la beta que salió de Halo Wars me... Es todo más o menos. Y pues es todo eso. Presiento que me lo voy a pasar bastante mal en este juego. Voy a morir bastantes veces. Ay, ay, ay. Bueno. Adiós.